Está llegando una jornada del todo especial titulada Primero Dios, una jornada que te ayudará a adquirir el hábito de comunión diaria con tu Creador. Toda la iglesia en el norte del Perú participaremos activamente en las actividades de esta jornada a fin de ser llenos del Espíritu Santo. Este viernes 19 de abril, a través de nuestras plataformas de redes sociales de Adventistas UPN a las 7.30 pm, participa del lanzamiento de este plan y entérate de todos los detalles y de su desarrollo. Serán 30 días para ser revivados por el Espíritu Santo, del 21 de abril al 20 de mayo. Así como los adultos cuentan con un material, nuestras nuevas generaciones también tendrán un material exclusivo para que ellos puedan participar de esta jornada. Jesús fue muy claro en su palabra al decirnos que es muy importante colocar a Dios en primer lugar delante de todas las cosas. Por esta razón, estos manuales contienen una lectura diaria que finalizará con tres actividades del día. El estudio de la Biblia a través de la lección de Escuela Sabática, la oración y los cultos vespertinos. Luego de leer el tema del día, busca un lugar adecuado para estudiar la Biblia a través del estudio de la lección de Escuela Sabática. Pasa momentos a solas con Jesús, leyendo cada texto bíblico. La segunda actividad está enfocada en la oración, recordando que cada día tenemos un motivo específico en el plan de los 365 días de oración. Pero a partir del sexto día, ahora vamos a agradecer, vamos a confesar, vamos a interceder y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Y finalizaremos las actividades de cada día participando junto a nuestra familia del culto vespertino. Nuestro deseo es que juntos caminemos en esta jornada, en el santo hábito de buscar a Dios en la primera hora de cada mañana. Participa y busquemos a Dios en la primera hora de cada mañana hasta el gran encuentro, porque nuestro Señor Jesús está a las puertas. Gracias. Gracias. Gracias.